Tomo la botella, puedo hacer este ejercicio, tomo la botella, puedo hacer este ejercicio. Ambas botellas me sirven para poder realizar muchos más ejercicios. Ahora te voy a explicar como con una banda elástica o en el asunto de mosquedad, poder realizar algunos ejercicios. Primero, para piernas, me pongo la banda elástica acá y empiezo a trabajar. Esto va a crear una resistencia en tus piernas para poder estimular una mejor actividad física y poder fortalecer mucho más tu músculatura. Con la otra, no me la voy a quitar, podemos hacer también en los brazos, nos sirve. Mira, creamos también resistencia en nuestros brazos. Con esto finalizamos el video realizado con materiales reciclados que podemos encontrar en nuestra casa, así podemos obtener mejores resultados en nuestro entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!